No me digas que me quieres Porque puede que me empiece a transformarme Salen superpoderes Y la fuerza del soldado universal No suspendo nada, nada Ha aprobado la tercera evaluación Y a tu lado nada puede salir mal Nada puede salir mal Quiero decirte Que a tu lado soy mejor Que estoy colado, estoy colado Colado por tu amor Y es que cuando estoy cerca de ti Se despierta el tigre que hay en mi Porque estoy colado, estoy colado No más colado Que el colacar Y es que desde que te quiero Me he pasado casi entero el Donkey Kong Y me brilla más el pelo Y la ropa me sienta mucho mejor Voy a darlo todo, todo A quererte en modo experto y sin fallar Yo seré el chico perfecto para ti Soy perfecto para ti Quiero decirte Que a tu lado soy mejor Que estoy colado, estoy colado Colado por tu amor Y es que cuando estoy cerca de ti Se despierta el tigre que hay en mi Porque estoy colado, estoy colado Más colado Y es que cuando estoy cerca de ti se despierta El tigre que hay en mí porque estoy colado, estoy colado Más colado que el stick y es que yo mejoro Junto a ti el 2.0 de David porque estoy colado, estoy colado Más colado que el Colacão No te atrevas a decirlo, no me intentes decir nada Y solo quiero esta noche que nos deje y que se vaya No lo pienses más, haz que te da igual Finge que no es cierto, todo que perfecto Porque solo son supuesto que si fuese a decir algo Te diría que te quedes, que te quedes a mirar Que tontería, mejor me caio, no Sé que es tarde, resérvame ese baile Porque no hace falta decirse nada Ven conmigo a bailar Y yo voy a cantar a la de bye bye baby Y déjalo hablar por los dos Se desona lo que piensas, tú ya sabes lo que siento Vamos a rar en palabras para no perder el tiempo Déjate llevar, abrázame y ya está Sin que digas nada Sele en tu mirada porque hoy tengo hambre Si tú se te vino bueno y ya nos queda esta noche Porque vamos a joderlo mientras más vamos Y si brindamos que se está acabando Mejor que sea bailando Porque no hace falta decirse nada Ven conmigo a bailar Y yo voy a cantar a la de bye bye baby Y déjalo hablar por los dos Deja que esta luz se vuelva en silencio El mundo te voy a olvidar Y Rodney cantará a la de bye bye baby Y déjalo hablar por los dos Porque no hace falta decirse nada Ven conmigo a bailar Y yo voy a cantar a la de bye bye baby Y déjalo hablar por los dos Y yo voy a cantar a la de bye baby Ven conmigo a bailar Y sentir que ya no queda veneno Y vivir porque ya no me hace falta valor Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir volando, volando junto a ti Y volar, cien metros bajo el cielo, las nubes se me van Colgados sin mirar para atrás, somos tren de hielo y fuego De llegar sin avisar, cantándole a todo lo que vendrá Y sentir que no me falla la voz De verano en verano tú y yo Y volar y sentir que ya no queda veneno Y vivir porque ya no me hace falta valor Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir volando, volando junto a ti Y es normal, en lo nuevo siempre hay miedo, el deseo puede más Ganándole hoy al que dirán Que yo sepa el mundo entero El amor no tiene edad Un sueño se convierte en realidad Y sentir que no me falla la voz De verano en verano tú y yo Y volar y sentir que ya no queda veneno Y vivir porque ya no me hace falta valor Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir volando, volando junto a ti A dormir, a dormir, los que no saben vivir A dormir, los que no saben vivir A dormir, los que no saben vivir Oír y volar y sentir que ya no queda veneno Y vivir porque ya no me hace falta valor Y volar y volver a ser yo mismo de nuevo Y vivir volando, volando junto a ti Volando bien, volando bien, no más La pegatilla con Caligari Volando bien, volando bien, no más A vivir, a vivir, que son dos días Son dos días, ya pasó uno, eh Volando bien, díselo, díselo A menearse, a menearse Volando bien, volando, volando junto a ti ¡Vámonos!